Jesús comienza diciendo, he venido a traer fuego a la tierra, se trata del fuego del Espíritu Santo, lo opuesto al Espíritu del mal, así que ese fuego viene a purificar, viene a disipar las sombras y tinieblas propias del pecado y de la muerte, pero se trata de un fuego que lo abraza todo y si viene de Dios, es el fuego del amor del Padre por la humanidad, misma que sufre las consecuencias del pecado, en el Evangelio de San Mateo capítulo 10 verso 34 encontramos, no he venido a traer paz sino la espada, se trata de dos ámbitos, división y guerra, el seguimiento de Jesús es una opción radical que el hombre llamado tiene que operar en su interior, en su corazón, tiene la alternativa de seguirlo o rechazar su invitación, porque seguirlo no va a ser fácil, su mismo corazón le mostrará una división, una fractura en cuanto a los intereses que persigue y los intereses que le propone el Señor de la vida, ese va a ser el dilema de la humanidad, pues la iglesia del Señor no puede estar dormida como los discípulos en el huerto de los olivos, dice el Señor, la carne es débil, el espíritu está pronto, velen y oren, porque no saben a qué hora vendrá el ladrón, es la actitud vigilante del sentinela, todo el mundo sabe que debemos estar en continua vigilancia, porque Satanás no duerme, tampoco nosotros debemos dormir o estar desprevenidos, pidamos al Señor que nosotros podamos asumir también esta actitud vigilante, empezando por la oración, pues la carne es débil, pero el espíritu está pronto, que nuestra oración comunitaria por nosotros y por el mundo entero, se vea fortalecido por ese fuego del espíritu que transformará el pan y el vino en alimento que fortalezca nuestro corazón para la batalla definitiva, para eso hemos sido invitados a participar en este altar, así la iglesia caminando juntos bajo la invitación del Papa Francisco, ser una iglesia sinodal, podremos llegar a vencer las tentaciones del maligno que nos hacen guerra en el corazón y en el mundo en que vivimos.